Es para quedarse con la boca abierta después de escuchar a estos vecinos de Madrid lo que piensan sobre Albacete. Aunque no se lo crean, este vídeo forma parte de un proyecto de tres personas de una escuela de creativos de Madrid que han tenido la estúpida idea de mezclar una campaña contra el cáncer de colon con un dicho manido que deja a la altura del betún a los albaceteños. Es que un poco más y nos dejan como paletos. Deberían saber los responsables que los albaceteños han luchado y siguen haciéndolo para que Albacete sea una ciudad referente en el territorio español. Este vídeo es denigrante y humillante para los vecinos y para las personas afectadas por la enfermedad. Es que para más colmo se ha usado el logotipo del ayuntamiento de Albacete sin permiso según nos ha confirmado el alcalde y visto lo visto suponemos que también el de la Asociación Española contra el Cáncer. El ayuntamiento de Albacete y el equipo de gobierno con Emilio Saez a la cabeza deben velar por los intereses de la ciudad y exigir de manera inmediata la retirada de este vídeo. Y si no es posible, al menos del logotipo que causa un daño descomunal al consistorio. Ahora sí que estamos orgullosos de que vengas a cagar a Albacete, la ciudad contra el cáncer de colon. Es que lo que representa este vídeo es todo lo contrario de lo que significa Albacete. Los albaceteños luchan todos los días para quitarse al San Benito de que es una ciudad de paso. Albacete es un lugar tranquilo donde vivir, rebosante de industria, con polígonos y parques empresariales importantísimos, repleto de cultura y con centros de estudios referentes a nivel nacional. Y lo más importante, con una calidad de vida envidiable. El vídeo incluso mezcla churras con merinas. Los responsables, como Colofón, usan a dos personas mayores para asintón y son que nadie se olvide de la feria de Albacete. No tiene ni pies ni cabeza. Y no os olvidéis de venir del 7 al 17 de septiembre, que es la feria más importante de España. Nunca mejor dicho, una cagada descomunal que deja a los albaceteños de paletos. Aquí somos gente seria, honesta y trabajadora.